METER A LOS GATOS EN PARTY Los gatos ya están en party, si me pueden meter Vale, venga, va Las curas a China y a Dark, ¿vale? De primeras Tú y yo, Panda, a matar copias De primeras, que no muera ninguno Vale, joder, Panda PANDAMO Venga, al lío Espera, espera ¿Qué pasa? Estoy llegando recién, que estoy llegando No le he hecho el bufo del gato Espera, juntos todos Ahora saca el gato y está muerto, ¿sabes? No, está adido mi gato ¿Pero qué bufo tiene? El de 5% de velocidad de toda la parte Ah, el de San Fran Si está muerto No Joder Espera, espera Ah, no, no tengo para revivir No tengo oro Espérate, espérate, espérate A ver si puedo hacer una cosa ¿Alguien le puede poner un bufo de esos de vida ahí? Ah, ya sabes ¿Quién me pone? No tengo potis de vida, tío No tengo potis de vida, tío Me acabo de gastar la última Póngame algún bufo Póngame algún bufo Un bufo de vida, ¿ok? El blessing ahí Sí, lo tengo, lo tengo puesto Vale, dos minutos Venga, va No tengo ni un poco Venga, eh Antes de empezar vamos a separarnos, Raph Vamos a intentar formar un círculo alrededor del árbol Así por lo menos... Yo me voy a dar al menos un bufo de... Más vida o algo Eh... Vámonos 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 Cuando tú digas Falchion Eh... No es igual ¿Qué por ahí? ¿No le doy? Eh... Dale ya ¡Haz! En toda la boca ¡Haz! 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 Me ha llevado yo, Juan! Mejor, Sánchez Ahora ha de darle activa Se lo tiene China, ¿vale? Todos los demás Y los que se llaman a cuerpo a cuerpo Detrás del árbol Pegándole Ya Me ha llevado Tiffy Tiffy Ya como estás bajando ahora, eh? Venga, con el mundo Pero venga, ya Te has todo matado, tío Me ha matado por la cara, tío Vino toda la vía que me ha quitado Sí Yo no entiendo Aparte del área es otra... Has un pisotón o algo Que te mata, tío Sí Asi que... Para nada Que ostia que me tengo en el pisotón, ese Que sobreviva ¿Qué hacemos? ¿Vamos al templo, no? Templo y volver Ok El pisotón te da, ¿no? Yo con el pisotón, ¿no? El loco me mató a mí antes también Tengo unos cumpusas Estoy con ellos Joder, me voy a dedicar a darle con las flechas, tío El problema es que ahora no podemos curar a los peles ¿Quién mata a los pequeños? Sí, Zunda A los pequeños, por favor Yo le estoy pegando, estoy de despedido yo Están entre los pequeños y el árbol Uff Hija de puta Los pequeños han muerto Me lo tengo yo, ¿eh? Continuar troleándolo, el que tenga el árbol grande Continuar troleando O quien quiera cura que salga, tío, donde estoy yo Porque si yo entro no puedo hacer nada, ¿eh? Me ha matado No sé cómo, pero me ha matado Uff Ni siquiera he estado pegándole y me ha matado Yo también he muerto, ¿eh? Tiene que funcionar bien el salto, ¿eh? Con el salto mucho mejor Joder, tío, ahora... joder puta Continuar troleando, que está abajo de vida Mira donde estoy yo, quiera vida que venga para acá Que yo no puedo meterme dentro Lo malo que te pega esto es un Tira el salto y ya te tira el área Y no te da tiempo ya Que han salido de H, matar los H Los que llegan en el bubo, pues los H Me ha metido justo en el área Justo en el circulo del área en medio Mala suerte Uff 49 mil, está Continuar troleándolo Otra, me ha agarrado ¿Qué? Venga, continuar troleándolo Si no se resete ¿Por qué no puedo dispararle? No, porque tienes el lujo Dale, ¿qué te queda de lujo? Va por mí, va por mí Me tiene, detengo Ahora no, ¿no? Tengo dos Tengo dos Dos minutos, dos minutos, diez segundos Vale, otra vez, diez segundos Tengo dos minutos, diez segundos, tío Tengo dos minutos, diez segundos y puedo atacarle Vale El primero que va a poder atacarle va a ser Daq En teoría Que se pierde lo corto Me lo he puesto... Me lo he puesto 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 Uy Volver para atrás, por favor Que se va a resetear, señor Un minuto Que a quien me cure Que a quien me cure Que yo no puedo ni curarme Claro, sí Pero a ver si... Es que no me quiero alejar mucho Como decí No me quiero alejar No os alejéis que si no se va a resetear Sí, sí, alrededor Viene, viene, viene Viene, viene Me lo he puesto Cápate, cápate, salto Me quedan dos minutos Un minuto 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 y ya está ¿Me resistas? Venga, venga, venga Venga, venga Ven pa' tu Un minuto 15 Un minuto 15 No os vayan muy lejos Pero si no resucito en el depo... Pero eso es el que resucito Si, pero si no resucito en el templo Tengo el buco El de buco No, no se voy a probarlo Cuatro minutos Cuando levanten los brazos, escuchen, 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 escuchen cuando los dos, yo voy para ti. 5, 4, 3, 2, 1, juego. Venga, pegarle a los que te hayan echado un poquito, a mí me quedan dos minutos. Ya está, yo ya le estoy pegando. Vale, pegarle. No, es que a ver, es que no puedo, si no puedo, si está todo el rato siguiéndome y yo no puedo lanzar la venida. No, no, ya, 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 lo entiendo. Continuar, continuar, continuar. Estoy pegando, estoy pegando. Volver lo que tengáis muerto. El gato me está muerto, no me he dado cuenta de guardarlo. Venga, China, ven, ven para acá. China, continuando. 3, 2, 1, China muerto. Ya puedo pegarle. Venga, Vrein, vente para acá. Traerlo más a uno, no puedo, no puedo. Vale, vale, vente para acá. Izquierda, izquierda, izquierda. Se está alejando del centro. 12 segundos y le puedo comenzar a pegar. Vente, 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 vente. No te veo guardar un chiquito. Bueno, de todos modos está curando el puro también. Venga, va, vete, vete. Venga, va, vete, vete. Que bien traer, nada. Que te da una curita. Ahí estás, duque. Ahora llevo. Aquí, a tu lado. Bueno, no, a tu lado no. Voy para allá, voy para allá. Se me quita ya. 28.000, 28.000 de vida. Un minuto, me queda un minuto. Aquí, aquí, mira, mira, me ve. Estoy detrás, detrás tuya. Ok, gracias. Cura, 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 por favor, cura. Pero tío, venía usted de nosotros. Bueno, yo al menos no puedo ir para vosotros ahora mismo. Vale. Vale, ya cae, eh, ya. Venga, 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 venga. Ya tenemos varios... No relajeis que se puede resetear, que es lo peor. Claro, ya cae, ya cae. Vamos, vamos, vamos. No te curan ahí, no te curan. Me mata una hostia. Electro, ventro, ventro acá. Se muere, se muere, se muere. Se muere, se muere. Que muere, que muere. Y vaya un chico aquí que ha dicho así. Cura, 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 cura. Ahí, ahí, ahí. No va a acerque, no va a acerque, no va a acerque. Muerto. Espera, a ver si va a explotar algo. A ver, a ver si ya me lo roba. Es un elite, yo, yo, pa' mí. Tira a todos, porque ha tirado la mierda. Hostia, Merchan. Vaya puta mierda, ¿no? Todos han roleados, creo. Que cabrón. Que... El baile de la victoria, chujales. Solo faltaba... Solo faltaba que responda y nos matara a todos. Solo faltaba como la hoja... Solo faltaba... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!